¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien, papá! ¡Dame un momento! ¡Estoy a punto de romper mi récord! ¡Está bien, pero hazlo rápido! ¡Mil ocho! ¡Voy a lograrlo! ¡No! ¡Vamos, señor gato! ¡Hora de ir de compras! ¡Muy bien, Coop! ¡Hora de irnos! ¡Ya voy, papá! ¡Solo tengo que buscar mi... ¡Burtanberger! ¡Pelota! ¡Manzanas, naranjas, lechuga, tomates, champiñones, papas, zanahorias, brócoli, colas de bruselas, am, helado de chocolate, am... ¡Milly, estoy seguro de que no anoté helado de chocolate! ¡Cuidado, Coop! ¡No quiero que esa bola saltarina rebote por todo el auto! ¿Bola saltarina? ¡Esta es una Blastibola del Capitán Blasteroide Edición Limitada, hecha de masilla espacial! ¡Es imparable! ¡Ten cuidado con ella! ¡Lo tendré! ¡Hoy romperé mi récord de lanzamientos y atrapadas consecutivas de Blastibola! ¡Cuidado! ¡Esta es propiedad de la tienda! ¡Ah, lo siento! ¡Mira, señor Gato! ¡De aquí vienen tus frisky bits de pescado! ¡Lo siento, corazón! ¡Señor Gato no puede entrar a la tienda! ¡Pero, papi! ¡Listo! ¡Así tendrá bastante aire fresco! ¡Oh, pero, pero...! ¿Qué piensas, dulzura? ¿Quieres malvaviscos con ese helado de chocolate? ¡Sí! ¡Malva, malva, malvaviscos! ¡Diviértete en el auto mientras estoy ahí dentro con los frisky bits! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Gasté toda mi mesada para comprar la esquiva Blastibola del comandante Blasteroide! ¡Y al fin te tengo a ti! ¡Ay! 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 ¿Qué pasa con estos... carritos? Creo que tienes que poner una moneda ¡Oh! Ahora sí nos entendemos Encurtidos, Jimmy, jugosos y latinosos... ¿Tienes, Scoop? Solo me pongo al día con unas historietas Esto no es una biblioteca, no puedes leer ¡Doscientos seis! ¡Doscientos siete! ¡Doscientos ocho! ¡Te tengo! ¡Oh, miren! ¡Esta está abollada! Quizás podamos lograr un descuento ¡Ja, ja, ja! ¡No se permiten Blastibolas en la tienda! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Muestras gratis! ¡Bolas sin carne en absoluto! ¡Adivinen de qué están hechas! ¡Y obtengo una bolsa gratis! ¡Suena bien! ¡Oh! ¡Nada de bolas sin carne en absoluto! ¡Mua para mí! ¡Ya! A mí me huelen a calcetines sudados y agua de cloaca ¿Estás seguro? Bueno, más para mí ¿Es un subproducto de soya? ¿Extracto de algas? ¡Espera! ¡Sigo buscando el sabor! Voy al pasillo de los cereales Porque es el que me hace sonreír Sí, justo lo que necesitas Más azúcar ¡Oh! ¡Mi Blastibola! ¡Tú debí saberlo! ¡Arruinaste mi récord! Oye, chico, no juegues con la... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tengo que irme! ¡Oh! ¡Muesli mayor o trocitos crujientes con miel! ¡Llevaré a los dos! ¡Señor Gato! ¿Tú también quieres comprar? ¡Señor Gato! ¡Milly no se permiten animales en la tienda! Bueno, entonces mejor te vas, Cook ¡Ajá! ¡Muy graciosa! Limpieza en pasillo de cereales ¡Oye, chico, ¿por qué ensucias tanto? ¡Se fue por allá! ¡Aquí estás! ¡Sabía que aquí te encontrarías, señor Gato! ¡Stop! ¡Oye! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Ratas, a partir de ahora estás en mi lista negra del mercado colosal de cupones. Pero yo... ¡Ah! Pero... ¡Mi Blastibola! No, señor gato. Solo necesitamos una bolsa. ¿Podría el dueño de una rata calva destructora venir al pasillo de comida para mascotas? ¡Oh! Esperaba que no fuéramos nosotros. ¡Ven, Millie! ¡Hora de irnos! ¿Pero y la comida? Ahora la huida es más importante. ¡Vamos, Cup! ¡Hora de irnos! Por cierto, tienes que limpiar en el pasillo de comida para mascotas. ¡Ay, no! No es justo. Ni siquiera me dejaron buscar mi Blastibola. Puedes comprarte otra. No una edición limitada. Además, comprarla me costó toda la mesada. ¡No! Disculpen, chicos. Esas bolas sin carne en absoluto no me cayeron muy bien. ¡Más para mí! ¡Señor gato! ¡A comer! ¡Hora de recuperar mi Blastibola! ¡Hora de recuperar mi Blastibola! ¡Ven con papá! ¡Ja! ¿Qué hacen aquí? ¡Ja! 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 ¡Te atrapé con las patas en la masa! ¡Ja! 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 ¡No tan deprisa! ¡Traga caucho, señor gato! ¡Ja! ¡Ja! ¡No! ¡No! ¡Mi Blastibola Edición Limitada! ¡Ja! 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 ¡No te escaparás tan fácilmente! ¡Ja! 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 Esto es por no dejarme entrar y por derretir mi Blastibola. ¿Has probado las nuevas bolas sin carne en absoluto? ¡Vaya! ¡Ese fue un tiro fantástico, viejo! ¡Estás admitido otra vez! ¡Sí! Toma, chico. Te la ganaste. ¡Cielos! ¡Gracias! ¡Limpieza al estacionamiento! ¡Ay, no! ¡Mil uno, mil dos, mil tres! Oye, mira esto, Coop. Empleado, heroico, ahuyenta, ladrón, cobarde. ¿Ese no es el chico que te prohibió entrar? No, es el que me dejó entrar de nuevo. ¿Entonces hacemos otro intento de comprar comestibles? Esperemos a que se acaben las galletas y las salsas. No quiero regresar muy pronto y forzar mi suerte. Además, estoy a punto de romper mi récord. ¿Frisky Beats de pescado, señor Gato? ¡Mil diez! ¡Lo hice! ¡Bien hecho, Coop! ¡Gracias! ¡Pero no podría haberlo hecho sin señor Gato! ¡Pero no podría haberlo hecho sin señor Gato! ¡Pero no podría haberlo hecho sin señor Gato! ¡Enojado! La casa del canje ¡Vaya, Coop! ¡Puedes encontrar cualquier cosa en la casa del canje! ¡Sí! Si no te importa que le falten partes o que no funcione. Creo que vi otro arco y flecha por aquí. ¡Oigan, chicos! ¡Miren lo que encontré! ¡Es mi viejo juego de palos de golf de cuando tenía tu edad, Coop! ¡Aburrido! ¡Al contrario! El golf es un juego de destreza y estrategia. ¡Veamos si tu viejo todavía tiene el toque! ¡Mantén los ojos en el altoparlante de ese fonógrafo, Fork! ¡Genial! Tal vez el golf sea tan aburrido. ¡Mira, papi! ¡Soy una! ¡Jap! ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaa! Creo que la bola cayó por aquí. ¡Aaaa! ¡Ahí está, señor Gato! ¡La encontré! ¡Guau! ¡Esta bola es genial! Todo acerca del golf lo es. Ahora ven, trabajemos en tu swing, planta los pies, saca energía de la tierra, alinea tus hombros con la luna, mantén tu tercer ojo sobre la bola y respira por tus orejas. ¡Ahora golpea! ¡Fuego! Lo siento, papá. Debí mantener mi tercer ojo sobre el palo. ¡Decídete, Bert! ¿Le estás enseñando a cup golf o danza moderna? ¡Hey, Dennis! ¡Prueba tú! Ahora, teniendo en cuenta la velocidad del viento y la aerodinámica cómplica involucrada, podemos determinar científicamente la postura más ventajosa ergonómicamente. ¡Fort! Deja que un verdadero golfista dé la lección. ¡Mi hijo es dos veces más golfista que tú y nunca ha empuñado un palo en su vida! ¿Por qué no dejamos jugar a los chicos y vemos cuál entrenamiento es el mejor? ¡Eso está hecho! ¿Nosotros no podemos opinar? Tengo el campo perfecto para esto. El desafío de golf de los jardines. Lo creé cuando era un chico. Está repleto de obstáculos, curvas cerradas, bunkers ciegos. Nadie ha podido completarlo. Ni siquiera yo. Ni siquiera tú. Parece perfecto. Entonces veremos cuál hijo es el experto golfista. ¡Ya lo creo que sí! ¿No podemos jugar solo por diversión? ¡Pon tu cara de jugador! ¿Por qué empezamos aquí dentro? Si no te hubieras construido un anexo, Henry, los chicos ya estarían golpeando la bola en el jardín. ¡Date prisa antes de que mi esposa vuelva! ¡No! ¡Revisa ese efecto! ¡Muy bien, chico! Solo deja que el sistema de guía láser haga el trabajo. ¡Oh, papá! ¡Tengo que jugar! ¡Volpea la bola! ¡Fort! ¡Fort! Lo siento. ¡No hay problema, hijo! ¡Prueba de nuevo! Después que me lleve a la porcelana de tu mamá. ¡Fort! Las bolas deben estar justo... aquí. ¿Qué haríamos sin ti? ¡Émpate! Este es un par tres dentro del casco del buzo junto a la casa del canje. ¡Enséñales cómo se hace, hijo! No puedes fallar con un hierro seis impulsado por aire comprimido. ¡Oh, yo en uno! ¡Ahí tienes! ¡A ver si Cook puede hacer eso! Lo hará y mucho mejor. Solo concéntrate y sé uno con la bola. Esa bola que está usando tu hijo no se parece a ninguna bola legal que yo haya visto. ¿Estás acusando a mi hijo de hacer trampa? De tal palo de golf, tal astilla. ¿No crees? ¿Qué crees que eres mejor que yo? Sigamos jugando sin ellos. ¡Oye! ¡Deja mi bola, zorrillo afeitado! ¡Ah! 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 ¡Hola, guapo! Ojalá pudiéramos encargarnos de nuestros padres tan fácilmente. ¡Ah! Tu papá es nervioso por naturaleza. ¡Mi papá! ¡Mira quién habla! ¡El tuyo es un tecnocontrolador! ¿Qué? Es mejor que ser un cerebro de granola que respira por las orejas. ¡Ese tercer ojo le impide encontrar lentes adecuados! ¡Ah! ¡Se acabó! ¡Vamos a subir la apuesta! ¡El perdedor hace la tarea del otro por una semana! ¡Hecho! Veo que eres del tipo fuerte y callado. ¡Oh! ¡Ese vaso será el hoyo cinco! ¡A menos que olvidaras las baterías para los aparatitos de tu padre! ¡Ja, ja! ¡Hora de romper este empate! ¡Sí! 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 ¡Oh, no puede ser! ¡Lástima! ¡Qué triste! ¡Oh! ¡Ese brillo! Mi papá tenía razón. Esa bola no es legal. Inventa todas las excusas que quieras. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ollo en uno! Use todas las bolas trucadas que quieras. Aún así ganaré. ¡Sí! ¡Estamos empatados! ¡Hagamos el baile del Verdi! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Quién está conmigo? ¡Tenis! ¡Espera! ¡Tienes razón! ¡Hay algo raro en esta bola! Sí, seguro que lo hay. Es la última arma demoníaca de Sr. Gato, ¿cierto? ¡No, en serio! ¡Tiene una especie de energía adentro! ¡Cállate! ¡Tengo un noveno hoyo que ganar! ¡Oh, no! El hoyo final pasa entre los duendes de la Sra. Manson y termina en el baño para aves. ¡Olvídalo! ¡Tú ganas! ¡Haré tu tarea durante un mes! ¿Qué? ¿Por qué? Porque no vale la pena que pierda a mi mejor amigo por este juego. Eso es lo más inteligente que has dicho. ¡Hurtonberger! ¡Te estoy viendo! ¡Ah! ¡Ya, Sr. Manson! ¡Yo sé lo que están haciendo! Lo mismo que hacía el bueno para nada de tu padre a tu edad. ¡Oiga! ¡El papá de Koop es bueno para muchas cosas y vamos a terminar nuestro juego! ¡Ahora mismo! ¡Eso lo veremos! ¡Groñidor! ¡Groñidor! Oh, gracias, Dennis. Lamento lo que dije sobre tu papá. Amigos. Amigos. Ahora, solo falta un tiro para terminar el recorrido. Así que, ¿qué tal si lo hacemos en grande? ¡Nadie hará un noveno hoyo en mi jardín! ¡Four! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven acá, bola de golf loca! ¡Oh! ¡Ah! 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 Pero le acertaste al gatito. ¡Saludos al nuevo campeón del desafío de golf de los jardines! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¿Cómo está saliendo mi tarea? Ya está casi lista. ¿Qué es un triángulo isósceles? Olvídalo. Ven a ver el show. ¡Sigan trabajando! Es lo menos que pueden hacer después de ser tan malos ejemplos para sus hijos. Henry, típico de ti, excavar la tierra suelta y dejármela compacta a mí. ¿La quieres? ¡Tómala! ¡Vuelvan al trabajo! ¡No! ¡No lo fue culpable! ¡Nosotros papás se toman el golf demasiado en serio! ¿Qué tal una ronda de mini golf? Claro. Pero creo que nuestro Caddy no podrá ayudarnos. ¡No lo fue culpable! ¡No lo fue culpable! ¡No lo fue culpable! ¡No por favor! ¡No lo fue culpable! Gracias por ver el video.